hey qué onda mi gente de youtube vamos a reaccionar a la batalla del año pasado de asesino versus maritea antes les recuerdo que hacemos stream todos los días en la plataforma de breta por si quieren venir a ver más del contenido que es cat el espacio que me pueden seguir en mis redes sociales que acá del espacio por eso es que voy peso a peso en monterrey ando de travieso por eso el chilango trajo con queso las quesadillas del peso por eso es el extra queso ves hoy yo no me tropiezo porque es lo que pasa tu mejor trabaja parece el mcdonald los juguetes va para la caja así es como lo hago así que levanta los brazos pero esa rima la verdad fue un fracaso más bien es el mcdonald's porque el capitán es un payaso un payaso tengo la corona yo te rapio bien y te vas para la lona este lo venden bien pero no me impresiona tu manager es publicista de mcdonald's adiós asesino tú no lo intentas yo soy la mejor no importa lo que frecuenta soy la mesera tú no me representas te mato y después de esto no la cuenta o estuvo buenísima esa asesino adiós por favor me gustó más como abarcó maritea boludo en la temática siempre hay algo que valoro de maritea es que tiene una confianza la guacha no tiene una confianza que posta y que se planta tan bien en el escenario y siempre se la ve como tranqui como que no sabes lo que va a decir o sea no sabes no sabes con qué va a salir mejor dicho entienden que para la batalla así la paro o oh ah si voy a maritea me gustó mejor como se volvió a la misma volumen a volumen ok 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 Ok. 3, 2, 1. Ah, buenísima esa. Amo el adiós. ¿Cómo decirle que alguien está pasado de peso sin decirle la palabra con G? Pasado o inflado. No. 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 No, no. Se sacó la pila acá, ese señor. Oh, buenísima. Me paso de rosca. Y lo que dije es que mi rima es tosca. En la sopa no hay la mosca. Así se ve la carne. No es culpa mía que no la conozca. Se sacó. Hola, darling. Gracias por el follow. ¿Todo bien? Este es el pan. Te lo digo directamente. Y lo hago con la gente. Es el pan porque lo ha partido políticamente. Así que no diambules. Así que tomate un par de Red Bulls. Pan Pan y se van ataúdes. Y van a quedar tus letras azules. Demasiado flow. Así que el panadero ya llegó. Hoy ya vengo. Yo soy de la Gucci Gang. Y ella en su triciclo. Vento pa, vento pa. No. Siento que ya vimos esta batalla. Estoy teniendo recuerdos de Vietnam. Agarré. Siento que me vienen como déjà vu de la batalla, boludo. Viene ocho por ocho. Ocho por ocho. Con palabras. Terminó México. Arranca México. Pero quiero ruido. 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 Hace ruido. 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 Va una temática para cada uno. Para mí, eh. Sigo. Literalmente. Panaderías. Esa cosa. Esa cosa. Sigue. Sigue. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así que va el diván. Ya no está. La palabra. Ahora las temáticas están. Pero ahorita estaba para todos mis fans. Ya trajeron la salchicha. Pero qué crees, ya se nos terminó el pan. Así que va. Si quieres te lo pongo en la mesa. Yo soy un aspa. Que se va. Y luego regresa. Y a ti se te ve la caspa. Cuando sueltas tu destreza. Porque ese polvo blanco se te subió a la cabeza. Ese polvo blanco se me subió a la cabeza. Pero esa rima ni siquiera es de asombro. Soy el hell and show dead. No ves que lo compro. Y tú eres la caspa. Me llegas a los hombros. A ver si ya lo entienden. Adiós. Yo lo siento. Que no puedes en la improvisación. Sé que tienes mucho temor. Y mucho remordimiento. Pero esta salchicha nadie sabe que lleva por dentro. Nadie sabe que lleva por dentro esta vacía. Cuando me ven todos me tiran fotografías. Todos quieren estar en la cámara mía. Ya viste estoy en todos los lentes. Como la silla. Buena. Vacía. Ve como yo tengo mi don. Porque esa expiatora era de comparación. Hablamos de raperos. Yo soy muy cabrón. Aunque te parezcas castigo. Te meto pa'l calderón. Aunque te parezcas castigo. Te meto pa'l calderón. God. Te meto pa'l calderón. Porque era de raperos. Tú era de reggaetón. Pero tú ya no puedes rapear. No soy Tego. Yo soy Picosí. Y esta es tu recta final. Yo lo siento. Pero tú no tienes opción. Me hacen un acercamiento para el campeón. Te disparo como el lente en la fotografía el día de hoy. Porque al paso de Flash me convertí en la revelación. En la revelación. Yo a ti te hago el boom. Yo no soy salchicha. No soy como el reggaetón de tú. Así que lo hago en el capón. Pa, pa, pa. Tú aprendiste en el lente. Eres rapera de Zoom. Rapera de Zoom. Buena. Que no veas cosas de cerca. Yo te dejo la caspa. Como la cabeza muerta. Por eso es que ya hazte. Para aquí esto es inflamable. No es Casper. Te vuelves Casper. Con el fansasmito amigable. ¡Uh! Buenísima. Le compran esas trabadas. Se trabó como seis veces. Y nunca dijo nada. Ya no eres el mismo de siempre. Ya no me representa. Yo improviso en tiempo real. Y este piensa en cámara lenta. ¡Oh! Adiós. Que es lo de siempre. Entiendan de una vez. Que él no es tan contundente. Ya no eres el mejor. Yo soy el presente. J Balvin. Ya no te compran los perros calientes. ¡Sí! ¿Qué opinan? Eh... ¿Maritea para la FMS Caribe? Tipo, no creo que esté en FMS ya. Pero... Estaría bueno, ¿no? Que esté en la FMS Caribe. No la nombramos hoy, por ejemplo. Entrenaba con Infranich por Zoom. Creo que sí, sí, sí. Él ya entrenaba con Infranich, me parece. Pero sí. Sigue el 4x4. Dale, pa. 120 segundos. Totalmente libre. Sí, tiene que estar en Red Google, es verdad. Terminó el tricolor. No estuvo. Arranca el tricolor. Pero señoras y señores. Esto es totalmente libre. Ajá, ajá. Libre. Libre. Pero esto depende de ustedes. Esto es algo histórico. Si ustedes no hacen ruido. Si no hacen ruido. Va a ser invitada. Pero el tema es que la acepte. Porque para mí también fue invitada antes. ¿O no? Que... Que no había aceptado. No era que antes la habían invitado también, me parece. Si no ponen su energía. Esto no sirve. Ruido. 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 Mano arriba. Ven. Y se lo trago en seis. Tres, dos, uno. No. Vas perdiendo. Y te estoy hablando claro. Porque tú te trabas y yo no erro los disparos. El que sabe de fría entenderá de lo que diablo. Soy la madre de Dios y la abuela del diablo. Es la madre de Dios. Uy, qué cabrón. Quieres hablarme de la religión? Pues yo soy el del micrófono. Hago llorar a María como la crucifixión. Pero esa porquería me pareció de ficción. No vieron que se estaba trabando en la anterior. Conviertete a cristiano para que termines una oración. Sí, sabes que me estaba atrapada porque estaba poniendo un poco de mostaza. Ay, estaba con la trabada porque cuando me fumo a la Mari eso es lo que me pasa. Eso es lo que le pasa a las improvisaciones. No me importa, no van a salir campeones. Yo soy la Mari y estoy en tus pulmones para meterme en el cuerpo y sacar tus aspiraciones. Saca mis aspiraciones, la camarada. Pero yo no hablo de kilos, sino de tomaladas. ¿Saben cómo fumo, camaradas? Yo fumo puro cuch. A mí esta Mari no me hace nada. No me hace nada para decir en las improvisaciones. Esa porquería de las anteriores. No entiendes asesino que la verdad te duele. Tú eres buena hierba y la mala nunca muere. Buenísima ese refrán. Sí, mala hierba nunca muere. Pero entre los marihuanos ninguna la quiere. El famoso una tras otra. El famoso una tras otra de ambos. Tanto de Maritea como de asesino. ¿Qué pasó? ¿Qué prefieres? Yo tengo abstinencia contra los superpoderes. Contra los poderes, marihuanos no la quieren. No estás sabiendo esto adentro del fin. Yo soy la planta santa porque sabe para ella. Estás entendiendo esta Mari y es mucho para ti. No, no estoy entendiendo nada, camarada. Porque no pude entenderle nada con claridad. Si un loquillo te dio por el fundillo. ¿Qué te esperas cuando esperes a un loco de verdad? Arre. No me acuerdo. Cuando esperes a un loco de verdad. ¿Les parece un oso bueno que tiene calidad? Yo soy un loquillo, yo soy la campeona nacional. Yo veo que estás loco porque no aceptas la realidad. Si yo no acepto la realidad. Porque sé que todo esto es una simulación. Por eso el ojo está detrás del triángulo. Pero no te está espiando, sino lanzando munición. En este de 4x4, ¿a por quién irían ustedes? ¿Por Maritea o por asesino? Acabo de pensar, si Maritea es la madre de Dios y abuela del diablo, entonces el diablo es hijo de Dios. Nunca me percaté de esa frase. Me tiró dos veces de loquillo, eh. Arranca México, arranca México. Pero señores, 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 ¿qué estás haciendo ahí? Levántense, despiértense, despiértense. Que este es un 4x4 histórico. Arriba, arriba, arriba. Están dormidos. Arriba, arriba. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Y 0,3,1,1! ¡Vamos! 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 ¡Que me pongo heavy! Me voy a soltar el pelo como Gloria Trevi. A ti te pongo Palocherries. Le voy a llenar el pelo del Semín, ya que están locos por Mary. ¡No! Me gusta esta porquería que ha tirado! Una rima de Semín y eso fue improvisado. Soy Gloria Tevi, tengo el pelo enredado Y ellos te votan porque tienen los ojos cerrados Ellos tienen los ojos cerrados porque no tienen que ver lo que hago directamente Porque yo lo que hago es telepáticamente Mis rimas no se observan, pero se sienten Bien buena esa Esa maritea contra Mau me gustó más que la maritea contra Chuty Por el prime perfecto que manejaba, o casi perfecto No se observan como se sienten Esa rima estuvo suficiente Ay papá, ¿qué te pasa con la esteta de mi padre? ¿Sabes qué? Te gané en el partido Y aunque ellos no lo acepten, tú eres un resentido Yo soy un resentido ya que estoy aquí parado ¿Qué pasó con lo que antes tú me habías tirado? Ahora ya no está, vando de lado a lado Ya no le rapeo a la gente, ahora le rapeo al jurado Sí, le rapeo a cuello porque yo te gané a ti Y ahora solo me faltan ellos Y el arte de cosas que yo no metí Hasta el mejor del mundo se prepara para mí Hasta el mejor del mundo se prepara pero no Crees que yo le voy a tener miedo a ese cabrón O miedo a ese cabrón O miedo a ese cabrón Como si alguien en el jurado fuera mejor que yo No, no son mejores, no son ponentes ¿Cómo le responde? ¿Cómo paró la batalla ahora asesino? Pero ¿cómo le responde todas maitea? Me sorprende mucho, me encanta Pero maitea se me encanta No estaba encima, ¿verdad? Que ellos son mejores, son mejores porque tienen las rimas que tú no tienes Y a ellos si les temes y también le deben porque yo te estoy ganando Pero ellos te sostienen Ellos me sostienen y tú la verdad que flow ya no tienes No te puede salir más tropezado esa canción Y no te sale más descuadrado, te metes en mi patrón Y se trabó, entro a los compases Me critica y la porquería hace Él tiene razón, yo no rapeo con las frases Yo tengo argumento porque hablo con bases En el tiempo siempre se ven los mejores En el monumento ve a los anteriores Lo lamento, señores No me trabé, te pongo el ejemplo para que mires tus errores Bueno, me quedé sin internet Seguro esto, no sé si será Que mires tus errores, que los de siempre Esa porquería les convence Está trabado, trabado delante de la gente Que paso asesino, la Mari pega muy fuerte Uh, buenísima esa Primo, estamos acá de regreso Ruedo, ruido Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya, tú ya te fuiste, tú no tienes nivel No eres lo mismo, yo ya te gané Si se la quieren regalar a él Para que nos invitan a nosotros Quieren el trofeo de una vez Otra vez, ella no me encanta Ay, como cuando le tiro Ya no se levanta Ay, ay, ya no me la aguanta Qué ironía Que la Mari no me aguante la garganta ¿Eh? ¿Cuántas veces va a estar diciendo eso? La ha dicho 5 veces No tiene regreso Asesino Ya no te dan los sesos No aguanto la garganta Mis palabras tienen peso Tienen peso pero da lástima Sabes que también tiene peso Son tus lágrimas Es que se me ocurren de manera rápida Qué ironía Que a la Mari es la que le dará la pálida A la Mari es la que le dará la pálida Qué porquería de esa rima tan rápida No puedes ganar Y eso es lo que te duele Porque los buenos asesinos No matan mujeres Uh, estuvo suave ahí Quienes ver otra del mejor de la historia Quieres otra para ti Para tu trayectoria Los de Cali quieren la victoria Todos saben que la Mari buena es de Cali De California De California Qué tontería Tú no me vas a ganar en esta porquería Y hago que quedes mal Luego que quedes resentido Luego que te rías Esos son Estados Unidos Son Estados Unidos Y tus barras están hundidas Y no las agarras Pero dime Sigo con las ironías Qué pena que venga a Colombia Y no pueda con líneas mías Bueno Tienen líneas mías Eso es verdad Qué porquería Le van a gritar No estás viendo asesino Ya no fluye No es el que mejor haga las líneas Es el que mejor las distribuye Es el que mejor las distribuye en acá Saben que la rima yo siempre voy a acotar Pero no eres nadie Si no la van a comprar Este round se llama Pura droga sin cortar Pura round sin cortar Eso les parece bueno Tú eres un torpe Y esta es la Mari No aguanta el golpe Ya le gané al mejor de la escena A esa línea Háganle corte Háganle corte Porque se acabó la escena Toma pa' tu pasaporte Te pongo el seño Y te teletransporte Y de patada Hasta el palacio De los deportes ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Se cortó el video? Ganan el free ¿Quién ganó? ¿Ganó asesino? Adivinare Espero que les haya gustado esta reacción Yo recuerdo haber reaccionado a Asesino vs. Maritea Pero cuando arranqué a streamear o reaccionar free Hace una banda Lo bueno es tenerlo aquí aguardado Nada No se olviden de suscribirse Activar la campanita para saber cuando hay video nuevo Y nos vemos la próxima Les mando un beso